El abogado de la manada, Agustín Martínez, trabaja en la presentación de un recurso para solicitar una revisión a la baja de la pena para uno de sus representados, condenado por el Tribunal Supremo a 15 años de prisión por un delito continuado de violación con las agravantes específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas en aplicación de la nueva Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del Solo Si Es Si. Entendemos que en este caso concreto quizás solamente afectaría a uno de ellos por diferentes circunstancias que no vienen al caso. Así lo ha confirmado Martínez, que aunque no ha precisado a quién podría beneficiar el recurso, esta nueva ley solo podría permitir en la práctica reducir en un año la pena de Ángel Boza, condenado a 15 años de prisión por la violación grupal de los sanfermines en 2016. Y en la cuantía, en la cuantificación, pues simplemente en la reducción de los mínimos que se ha establecido en la ley puede verse beneficiado en un periodo de tiempo que es indeterminado, pero que cualquiera que ha estado en prisión sabe que un día menos en prisión es un día ganado para su propia vida. Los otros cuatro jóvenes sevillanos, también condenados, suman otras penas por casos como los abusos sexuales de Pozo Blanco y no podrían beneficiarse de ninguna rebaja.